¡Sí, Juana, chamos, abrazos! ¡Ándale, Luisito Aguilar y Juanito Sánchez! ¡Que giren! ¡Que giren! ¡Que giren, que giren, que giren, que giren! ¡Vayan, empezamos a los C.O.S. Union! ¡De parte del S.O.S.! ¡Sí, chau! ¡Ándale, Nenuco y Menino! ¡Ya gozando con la máquina! ¡Ándale, Zahid y Domini! ¡Lo subas el peñón por el peñón de los vayos! ¡Vayos! ¡Qué calor, chicas! ¡La reina de Descreme! ¡Puero Descreme! ¡Venga, el paso de la máquina! ¡Eh! ¡Vayan, empezamos a mi compadre, J.O.S. Junior! ¡Ahí! ¡Venga, la chicharrisa! ¡Te da, vengo! ¡De cantarte quiero! ¡Bailando la cumbia cantaré! ¡Y la reina de Descreme! ¡Mi compañero Tr smiles! ¡Hazgan su juicio, mi compañero! ¡Sabrazo! ¡Compares, Barney! ¡Sabrazo! Ándale el famoso Kiki Y los healers Compárense mi compárense famoso José Ritmo Bien Esos Kiki Oye que sabroso Venga la sincerita Venga la sincerita Ahí va Tengo el alma entusiasta Ya tiene que todo le diré Tengo el alma entusiasta Ahí está la señorita Tupsi Y la reina se descreve Payaso perrón Y dice Sabroso Ándale el famoso Anillo Iluminación Póndele el panchazo Pantaroso Eso de chicas Lleva la valla de rosa Loca Ya gozando con la máquina Ahí están los famosos Chicos pelean Me llené con sonido Pansos gracias Ahí Pancho Pantaroso México Ya se los gasados 26 de octubre Sonido Vales Y Super Tango Organización Con la voz de los famosos Los gasados Novatos Delincuencia organizada San Pablo Y San Pacerza Oye Que sabroso Vámonos Allí están los compadres Telen Rigo La reina del café Bailando la cumbia Cantaré La reina del café Oye Pero que sabrosa La chicharrita Para los famosos compas Y su amigo Johnny Johnny Eso mi Johnny Adiós Adiós Oye que sabroso Para mi compadre Bueno Y es mi compadre Rocky El famoso Champlin Ya ven San Miguel De Otombo Ellos son Panseros de corazón Ya nos acompaña Pecho Salazar Beto Ponce Y Ser Carina Y Sabanuca Presente Siempre con la máquina De corazón Rigo La reina del café Yo ya cantaré La reina del café Oye pero que sabrosa La chicharrita Para los famosos compas Y su amigo Johnny Johnny Eso mi Johnny Adiós Oye que sabrosa Para mi compadre Bueno Y es mi compadre Rocky El famoso Champlin Ya ven San Miguel De Otombo Ellos son Panseros de corazón Adiós Y ahora se acompaña Pecho Salazar Beto Ponce Y Ser Carina Y Sabanuca Presente Siempre con la máquina De corazón Para la pequeña Maribel De Salvador Esos voceses Allí es Santiago Y ha gozado con nosotros Ándale Miguel Caña Brava Sí Oye Que nos acompañen Las famosísimas Qué milagro Ajá Andita Y Comandos Se van Continuamos Enlace De Más Y Gallos